Hola a todas, yo soy Gaby Gómez, bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube y bienvenidas otra vez a un video de estilo. Estoy súper contenta de que me acompañen hoy también. Hace mucho que no hacía algún videito, así que ahora me animé. Y bueno, es que la semana pasada publiqué en mi Instagram, si no me siguen se los voy a dejar aquí abajo para que me sigan. Publiqué una foto en donde traía una falda de mezclilla y fue un éxito total. Recibí muchísimos mensajes y preguntándome dónde la había conseguido y es que cómo la podían combinar. Y bueno, no es que sea la gran cosa, la verdad es que ahorita se consiguen en cualquier parte y de cualquier marca. Pero creo que les gustó mucho porque es que con este calor que está haciendo en la Ciudad de México y además con la llegada del verano, yo creo que a todas se nos antoja ponernos una falda de mezclilla. Por eso es que hoy les traigo este videito con algunas ideas en donde espero ustedes tomen algo de inspiración. Ya sea que vayan a la playa o con las amigas o de paso a alguna plaza e incluso para trabajar, espero que les pueda servir este video y ustedes tomen como las ideas que más les gusten y lo adapten a su estilo. Así que ya me voy a callar y vamos a empezar. Bueno, pues la primera propuesta que les traigo es justo el outfit que ya tengo puesto. Es una falda de mezclilla que conseguí en Zara. La verdad es que está muy sencilla, pero el corte me encanta porque es a la cintura. A mí me gusta ponerme, cuando me pongo tops y faldas, me gusta que no se ve el ombligo. Y me gusta que tampoco sea mini falda porque no me quiero ver como que toda más encuerada. O sea, me quiero ver como un poco más cool. No quiero enseñar tanta piel a pesar de que sí traigo una falda. Entonces, a mí me gusta que sea a medio muslo, que no se ve el ombligo, que sea la cintura. Y bueno, traigo un top que está bastante fresco y que tiene botoncitos al frente, que es tendencia también. Y decidí ponerle como, agregarle como los toques chicos, los accesorios, como con este cinturón, con la hebilla grande, que se me hace súper diferente. Y con este par de sandalias que tienen snake print, se me hace como súper cool ese toque diferente. Y bueno, yo me pondría este look, por ejemplo, para ir con mis amigas a comer o para ir definitivamente a un centro comercial a caminar durante horas. Son unas sandalias que tienen poquito tacón, así que estaría perfecta con este look cualquier día de la semana. Mi segunda propuesta de look es este que ven aquí. Es un look bastante relajado, divertido y muy diferente al pasado. Traigo una falda de mezclilla con botones al frente, como ya les comenté, es tendencia. Y además la elegí en mezclilla oscura, es diferente a la pasada. También opté por ahora traer un par de tenis. Estos son de botita y me gustan mucho, son súper cómodos. Y creo que van perfecto con faldas de mezclilla. También traigo una playera como con aire un poquito retro de colores. Y esta boina que ven aquí, que me encanta. Esta es un look, la verdad, que yo me lo pondría en el día a día, en fin de semana, como para estar con la familia en un parque. Hay muchísimas opciones en las que yo me pondría este look y definitivamente me encanta. Mi tercer look es este que ven aquí. Y es un poquito más femenino y romántico. Ya saben que amo las flores. Y bueno, en esta ocasión opté por usar la misma falda, la primera, pero ahora con una blusa, como ven aquí, sin mangas. Y le quise agregar este blazer encima. Creo que es un look que se ve bastante cool. Incluso puede ser para ir a la oficina, a lo mejor puede ser para algo un poquito más formal, un desayuno. Y bueno, en esta ocasión elegí ponérmelo con tacones, con tacones en color nude. Los amo, de verdad, creo que combinan con todo. Y además aquí les va un tip buenísimo, alarga las piernas. Este tipo de faldas así con zapatos nude quedan perfecto porque visualmente hace que se vean un poquito más altas. Y bueno, también quise traer este bolso en un tono también como un poquito claro, que creo que queda muy bien combinándolo con los demás. Es un look ideal, un poquito más formal, se lo pueden llevar a la oficina, se lo pueden llevar a muchos lugares. Y nada, a mí me encanta, me siento súper cómoda. Creo que me lo voy a poner mañana para un desayuno que tengo. Mi siguiente propuesta de look es un outfit perfecto como para ir a la playa. Lo pensé así específicamente. Traigo una falda que es totalmente informal, está rota, tiene deshilachado en la orillita. Y bueno, opté por ponérmela con un top como ven aquí, sandalias planas, lentes de sol, un gorrito, mi gorrito inseparable. Y este kimono que creo que le da como lo cool al outfit. Pueden utilizarlo en esos días en los que se van de vacaciones y van a estar perfectas y súper chicas. Oigan, y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad es que fueron ideas súper sencillas y del día a día. Pero estoy segura que ustedes de aquí pueden sacar ideas, pueden tomar inspiración para ustedes armar su propio look a su estilo y a su gusto. Ahorita en Summer en todas las tiendas vemos faldas de mezclilla y esa es una súper ventaja. Así que ya saben, si no saben qué ponerse, solamente es cuestión de que vayan y elijan la que más les guste. La que mejor les quede a su cuerpo y a su personalidad. Y listo, van a quedar perfectas y guapísimas para esta temporada. Déjenme todos sus comentarios en la parte de abajo. Díganme qué look les gustó más, qué look no les gustó. Si creen que Gaby me faltó alguno o yo me pondría esto, déjenme todo. Me encanta leerlos también. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle clic en la campanita. También de seguirme en mis otras redes sociales para que podamos estar como más juntitos y como más cercanos para que me pregunten lo que quieran. Nada, nos vemos en el siguiente video. Les mando muchos besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!